¿Por qué la atmósfera social está envenenada de crueldad? Nuestras relaciones personales se hacen cada día más crueles y el trato que se da uno a sí mismo es también cada vez más crueles. ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La lucha por el predominio del más alto. ¿No resultará ese minto? No resultará la paz de esta visión zoológica de la vida que propicia un orden social en base a premios y castigos, trasladando la domesticación animal al honorable ciudadano que comienza a entrenarse en la desconfianza, la delación y el mercadeo de sus afectos. Digo que en el orden internacional todos los que están invadiendo territorios deben retirarse de inmediato. Para tratar las resoluciones y recomendaciones de las Naciones Unidas, digo que en el orden interno de las naciones se debería trabajar por hacer funcionar la ley y la justicia por imperfectas que sean antes que endurecer leyes y disposiciones represivas que caerán en las mismas manos de los que entorpecen la ley y la justicia. Ahora, digo que en el orden doméstico la gente debería cumplir lo que predica saliendo de su retórica hipócrita que envenena a las nuevas generaciones. Digo que en el orden personal cada uno debería esforzarse por lograr que coincidiera lo que se piensa con lo que se siente y lo que se hace modelando una vida coherente y escapando a la contradicción que genera violencia. Sin embargo, los mismos acontecimientos lograrán que los invasores se retiren, que los duros sean repudiados por las poblaciones que exigirán el simple cumplimiento de la ley, que los hijos recriminen a sus padres su hipocresía, que cada uno se recrimine a sí mismo por la contradicción que genera en sí y en los que nos rodean. Y vamos al fin de un periodo histórico oscuro y ya no va a ser igual que antes. Poco a poco comenzará a clarear el alba de un nuevo día. las culturas empezarán a entenderse. Los pueblos experimentarán una ansia creciente de progreso para todos entendiendo que el progreso de unos pocos termina en el progreso de nadie. si no habrá paz y por necesidad se comprenderá que comienza a perfurar una nación humana universal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!